Hola Chana, creo que es genial que quieras tener una casa grande, no me importaría tener una casa grande, simplemente no demasiado grande de una casa tener mucho espacio es muy útil porque usted es capaz de seguir anadiendo cosas a su casa personalmente solo quiero una casa de tamaño superior a la media para mi familia, asi que me siento mas comoda, hay muchas ventajas de tener una casa grande y creo que es una muy buena opción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!